Las redes sociales no se dan abasto con tanta sensualidad, pues una de las cantantes más conocidas en el medio artístico de México calentó internet con una fotografía que dejó con la boca abierta más de uno. Patricia Manterola subió una imagen en la que se puede observar su prominente delantera siendo asfixiada con un diminuto sostén. Además presumió su sensual bikini blanco que reveló su delgada figura y su perfecto abdomen. Patricia Manterola compartió el siguiente mensaje como pie de foto, Buda, tu y yo. Los seguidores de la cantante no dudaron ni un segundo en dejar un comentario a Patricia Manterola con motivo de su descanso. La cachonda fotografía apareció en Instagram hace cuatro horas y se ha vuelto toda una sensación, pues ya cuenta con la sorprendente cantidad de 10672 me gusta en la red social de la camarita. No es la primera vez que Patricia Manterola presume sus encantos a través de sus cuentas, pues comparte de manera constante despampanantes bikinis. Por lo regular gusta de tomarse fotos en la playa y de vacaciones, pero también ha puesto al rojo vivo las redes con fotos en la regadera. Actualmente Patricia Manterola cuenta con 46 años de edad y continúa tan radiante como en aquellos días de Garibaldi. Patricia Manterola sigue activa en el mundo del espectáculo. Su última participación en televisión fue como juez en el programa TMTT. Con información de Ticnotas e Instagram de Patricia Manterola anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Chau, Señor, chau. 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 Chau.